Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y ante de morir yo quiero, este antiferso del alma. Guantanamera, Guarina Guantanamera, Guarina Guantanamera, con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar, con los pobres de la tierra, quiero mucho el otro, mi suerte echar, los amores de la tierra, me complacen más que el amor. Guantanamera, Guarina Guantanamera, Guarina Guantanamera, ahora viene el angelito. Guantanamera, Guarina 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 Guantanamera, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!